Música Décimo tercer Consejo Político de la ALBA defiende la paz y avanza en la integración y el desarrollo de los pueblos. Canciller destaca avances en OEA y ALBA para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. La Cancillería Venezolana acogió el martes 10 de junio la reunión del décimo tercer Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, con la presencia de cancilleres y delegados latinoamericanos de la ALBA, quienes, entre otras resoluciones, manifestaron su solidaridad con el Estado ecuatoriano ante los intentos de distorsionar con fines políticos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos del pueblo de Sarayacu, dictada el 27 de junio de 2012. Cancilleres y hermanos estuvieron totalmente dispuestos a firmar una declaración en este sentido para que no suceda que haya territorios en el Estado ecuatoriano que permitan esconder a prófugos de la justicia. Esto es inaceptable. Significaría que ya no tendríamos un Estado, sino varios Estados, que tendríamos distintas soberanías y no una sola soberanía. Por tanto, esto era necesario una declaración en este sentido y el ALBA así lo ha hecho. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, en rueda de prensa ofrecida el 11 de junio, informó sobre las dos propuestas realizadas por Ecuador en la 44ª Asamblea General de la OEA para que se declare al continente americano como una zona de paz. Una resolución que establece que América es una zona de paz. Los conflictos son tratados en el plano del derecho internacional, en los espacios correspondientes y muchos ejemplos se han producido en los últimos años que revelan que ese es el camino que sigue nuestro continente. También resaltó que frente a la insistencia de Ecuador y otros países de la región, se aprobó una declaración conjunta en la que se acordó que en la próxima cumbre de las Américas no habrá exclusiones de países. Esta es una decisión de los cancilleres del ALBA. Ayer en Caracas reconocieron el derecho soberano de la República que adecuó a participar en las cumbres de las Américas sin condicionamiento de ninguna índole, tal como ha sido solicitado por los países latinoamericanos y caribeños en la sexta cumbre de Cartagena. Respecto al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, el canciller Ricardo Patiño informó. Continuaremos con este proceso hasta lograr una verdadera reforma y fortalecimiento del sistema interamericano de los derechos humanos. Estamos dando un paso importante respecto al tema de las sedes. El presidente de Haití, Michel Martelly, ha ofrecido a su país como sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha decidido ya dar un paso importante, un paso intermedio, que las sedes de las próximas sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haga en Estados parte. Por último, también, como una manera de dejar perfectamente claro, y no haya no solo con palabras y con resoluciones, sino con aportes específicos, hemos decidido, como gobierno ecuatoriano, hacer un aporte extraordinario, muy significativo, de un millón de dólares a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Del 10 al 13 de junio, en Quito, se realizó la novena reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de Alto Nivel de Solución de Controversias en Materia de Inversiones de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en la que los representantes de los países miembros del organismo regional continuaron con la discusión y el análisis de las disposiciones del proyecto de acuerdo constitutivo del Centro de Solución de Controversias en Materia de Inversiones de UNASUR. En Quito se realizó la segunda consulta subregional del proceso consultivo Cartagena Más 30, durante el 9 y el 10 de junio, con la presencia de representantes de 11 países, en la que se analizaron especialmente los marcos normativos e institucionales que aseguren la protección internacional y la integración de personas refugiadas. El Ecuador se compromete, y estamos en los que todos ustedes, con un proceso de transformación radical de las relaciones de poder existentes que genere nuevos escenarios en la región y en el mundo donde ya no sea posible hablar de opresión, persecución, miseria y desigualdad. Aspiramos a construir un mundo sin injusticia y sin violencia, donde las personas y los pueblos puedan construir y alcanzar su sueño de emancipación y plenitud. Un mundo de paz y derecho, donde instrumentos como el refugio, con campos útiles y necesarios, sean ya un anacronismo y donde la justicia social deje de ser una tibia.